Efectivamente, esto fue el día 28. Hay un pedido de presencia policial, hay una inmediación en calle 38 y 105, y que tenía que ver con una persona que estaba lastimada. Nos entrevistamos, la prevención se entrevista ahí con el lamificado, y bueno, indica que un masculino, el cual da ciertas descripciones de vestimenta y pisonomía, lo había abordado, que lo había lastimado en algún momento con un elemento cortopunzante, similar a un cuchillo o algo del estilo. ¿Le quería robar la bicicleta? Claro, y se intenta ir con la bicicleta no pudiendo lograrlo, en función de la resistencia que efectúa el lamificado. ¿Se toman a golpe de puño ellos? Sí, el lamificado se defiende, tenía un elemento, también intenta evitar esta situación, pero primero lo aborda y después, cuando el lamificado desciende de la bicicleta, es ahí donde esta persona intenta subirse a la bicicleta e irse, bueno, de acuerdo a la descripción que nos daba el lamificado en ese momento. Así que ahí arranca una investigación con comisaría primera, haciendo un relevamiento de las cámaras de las inmediaciones, podemos obtener ahí, en función de las descripciones que va el lamificado, la visualización de una persona que reunía estas características, momentos previos esto al hecho, en esa oportunidad que se conducía con, andaba ese imputado con otra persona más, y a raíz de todo es que la prevención por tareas previas de identificación de personas, pueden determinar de quién se trataba esa persona con esas características físicas, y es que así llegamos a quien creemos que es el autor material del hecho. En principio demoró una persona que estaba, un joven que estaba cerca del lugar, pero que no tenía nada que ver. Claro, sí, al principio hay una demora de un masculino que salía del lugar, pero que después descartaba, o sea... Salía de la zona, pero no tenía nada que ver. Sí, en un primer momento la prevención estaba obviamente haciendo, buscando por la gravedad del hecho, y hay un joven que es demorado en un primer momento, pero después se descarta su participación y es liberado. ¿A la delincuente dónde lo terminan demorando ustedes? En una de las viviendas que después se hace un allanamiento, que es una de las viviendas, no en la que reside, sino en la de un pariente, al cual va con habitualidad, y bueno, la prevención tiene conocimiento, está ahí. ¿Dónde es eso, en el barrio federal? Sí, y se hace la detención en ese lugar. ¿Ofrece algún tipo de resistencia en ese momento? Sí, de acuerdo a lo que me informa la prevención, cuando intentan demorarlo, intentan eludir la acción judicial, policial, pero bueno, lo aprenden. Lo aprenden. Lo aprenden, a partir de ahí queda ya en calidad de demorado, después detenido. En el día de ayer se hizo la audiencia de formalización, participamos con el doctor Cupayolo, que también estaba trabajando, y bueno, requerimos una serie de medidas que tienen que ver con un examen físico del imputado, a partir de que el damnificado nos había dicho que él había requerido la acción, lo había también intentado agredir con un elemento que tenía el damnificado, para ver si había lesiones propias de esta situación. También se requirió una prueba jurisdiccional que tenía que ver con la declaración de un testigo menor de edad, que la fiscalía lo requirió con carácter de urgente, y tuvimos una excelente respuesta del juez y de oficina judicial, que fijaron con suma premura, con la participación de una psicóloga también para esto, esta audiencia que ya se hizo hoy, en donde un joven de 17 años, que conoce de alguna manera, tiene algún vínculo con el imputado, pudo presenciar y nos contó cómo habrían sido, o dio una secuencia de los hechos que él habría observado, y esto, bueno, lo hicimos recién. Bien. 120 días le dio... Sí, la fiscalía pidió una prisión preventiva por el plazo de la investigación fiscal preparatoria, porque ya los elementos de convicción que tiene que ver con los registros físicos, la vestimenta y demás, y las medidas que hay que producir, y se dispuso un plazo de 120 días de diciembre de la vida. ¿Hay rueda de reconocimiento? No, por ahora no, obviamente va a depender de la evolución del lamificado, cuando actualmente...